Las rondas campesinas de Cajamarca respondieron a la campaña golpista. Esto es lo que ha sucedido con este reportero de cuarto poder, Eduardo Quispe, que fue retenido por las rondas campesinas y se le pidió que le diera un comunicado. Los medios han transmitido esto como que ha sido un secuestro. Las rondas campesinas, en mi opinión, han actuado frente a esta campaña de odio de la prensa contra el gobierno. Seguramente pudieron haber utilizado otros métodos y uno puede considerar el que hayan retenido al periodista como un exceso. Pero nada de esto se hubiese producido si es que la prensa no tuviera ese empeño de querer desacreditar el gobierno. Siempre se han dedicado a hacer una campaña sucia contra el presidente, incluso desde antes de que ganara las elecciones. Y esto ha llevado a esto que ha generado todo un escándalo. Los medios de comunicación ahora están victimizándose cuando ellos son los que han generado esta enorme polarización frente a un gobierno que ha cedido en varias cosas frente al poder económico. Ellos no pueden decir que Pedro Castillo está siendo un gobierno de izquierda y que eso justificaría esta polarización como para decir que hay temas irreconciliables. Castillo ha tomado medidas en favor del pueblo, pero hay muchas otras cosas que no ha hecho. Uno porque el parlamento le bloquea muchas de las leyes y proyectos que ha presentado y otro porque Castillo y el resto de la izquierda en general decidió moderarse. Aún así, lo que en otros países, como en Uruguay por ejemplo, con Mujica que hizo un gobierno moderado, la prensa podía hacer crítica, pero no llegar al punto de actuar de forma golpista, bueno, acá sucede todo lo contrario. Siempre lo dije, Castillo nunca debió haber cedido ante la derecha, ante los medios de comunicación, ante los grupos económicos, porque ellos no iban a parar y no van a parar hasta querer tumbarse el gobierno. Y el resultado de lo que ha pasado, de esta polarización que vive el país, es esto que hemos visto, cómo las rondas campesinas retuvieron a este periodista. Y esto, repito, es alimentado, este odio, esta polarización, por los sectores golpistas. Esa es la verdad. Ahora quieren criminalizar a las rondas campesinas cuando ellas, lo único que hicieron es actuar frente a una prensa abiertamente golpista. Ahora, repito, seguramente fue un exceso el que lo habían retenido y no se haya pedido que le haya ese comunicado. Pero aquí la prensa no puede victimizarse. Ellos son responsables de esta polarización que estamos viviendo. Y como dije, así Castillo siga cediendo. Van a seguir con su campaña abiertamente golpista, porque no aceptan que un presidente de origen popular con un discurso izquierdo ha llegado al poder. Esa es la prensa que tenemos, esa es la derecha antidemocrática que tenemos. Y eso demuestra que aquí los que están alimentando el odio y la división en el país son los sectores de la derecha. Porque ellos son los que siguen atacando al gobierno, no importa cuánto el gobierno se modere o se haga para evitar la confrontación. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que den like y se suscriban al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!